Bueno, vamos a terminar la perayata yagúa, para yaquitiza, sobre el tema del besarro de oro. Antes nada más les doy algo simpático, miren que interesante, dice así. En la Gemara Yerushalmi, ustedes saben que hay talmud de Yerushalmi, dice que abotejem afalpille ni galujas rubinishtablu. Dice que nuestros padres, a pesar que fuimos redimidos, salimos de Mitzrayim, pero después salimos al exilio de nuevo. Pero del momento que volvamos a Israel de nuevo, no vamos a salir más. Interesante, la Gemara Yerushalmi dice como que del momento que, después de Betamigrasa Yení, hoy en día sería, ¿no? Que volvamos a la tierra de Israel, ya es la Géula, ya como que se viene el Mashiach. Bueno, es una Gemara. Acá vale interesante, ¿eh? Me di reaía y trae un Pazuk. ¿Cuál es la reaía de que el momento que llegues a Israel nunca más sales? Porque siempre, la verdad, teóricamente, podés salir si te portas mal, ¿no? Pero está bien, trae algo positivo, como que vendría el Mashiach. Pazuk. Bebí a Adonai Eloheja el Aharetz a Yerushalmi, a Boteja. Traducción. Y Hashem, ¿está bien? Tu Dios, te traerá a la tierra que heredaron tus padres, Bidistá, la heredarás tú, Betibjá, y te va a dar un gran bien, Beir, déjame a Boteja, más que a tus padres. Dice, van a volver a la tierra de Israel y van a tener un bien mayor que el que tuvieron vuestros padres. ¿Qué quiere decir mayor que el que tuvieron vuestros padres? Ellos estuvieron en Israel, pero al final salieron al exilio. ¿Qué va a pasar con esta? Van a volver a la tierra de Israel, pero va a ser mucho mejor. O sea, sería para siempre. Como que se construye el tercer templo y nos quedamos para siempre. ¿Entendieron lo que dice? Acá va el punto. ¿Dónde es este Pazuc? ¿Dónde está escrito este Pazuc? ¿Cuál es? ¿El rojo o el verde? Acá agarramos los dos. ¿Cuál es este Pazuc? ¿Entendieron ahí la pregunta? El Pazuc dice así, volverán a la tierra de Israel y serán bendecidos totalmente y nunca, lo mejor, más que vuestros padres. ¿El Pazuc de qué está hablando? ¿Cuál es el tema del Pazuc? La Gagula. La Gagula. La vuelta a Israel, ¿no? La vuelta a Israel. Y después una bendición. ¿Están de acuerdo? Bueno. Ustedes saben que la Torah está dividida en Pazuc, ¿no? O sea, el Pazuc es el Pazuc, ¿no? En el principio creo Dios las islas y la tierra. El Pazuc 1, el Pazuc 2, el Pazuc 3, el Pazuc 4. ¿Qué número de Pazuc es este? ¿Qué número de Pazuc de toda la Torah es este? Es el número 5700, ¿se puede abrir la cámara? 5708. ¿Y qué es el 5708? Adivinen. El año 1948, cuando volvemos a la tierra de Israel. ¿Sí? Exactamente, ¿en qué año volvimos a la tierra de Israel? En el año 5000, estoy viendo en fecha brea. 5708. ¿Y el Pazuk 708 de la Torah que dice? Volverán a la tierra de Israel. Está buenísimo. ¿Está bueno? 5700 será 1939. No, porque tenés que hacer la cuenta siempre para bajarle uno. Bueno, Yom HaMaut, solo tenés que bajarle uno porque Rosh Hashanah es en octubre, septiembre-octubre. Ah, bueno. ¿Me siguieron? Entonces, 5708 sería el año, pongo acá el igual, mil novecientos cuarenta y ocho. Fecha gregoriana, 1948. Fecha de la Torah, 5708. ¿Qué dice el Pazuk 5708? Volverán a la tierra de Israel. Ay, como que estaba profetizado. Estaba profetizado en qué año iba a ser la vuelta. Y lo lindo del Pazuk es que lo termina ahí. Volverán y serán bendecidos más que vuestros padres. ¡Oh, genial! ¿Se entendió? Está simpático. Es un código bueno para acordarse. Bueno. Ahora seguimos con nuestra pera ya. Las preguntas de la pera ya eran estas. ¿Cuál eran? ¿Qué pasó exactamente con Aarón? ¿Cuál fue el pecado de Amisrael? ¿Cuál fue el pecado de Aarón? ¿Quién provocó que caigan en todo esto? ¿Fue el Ereb Rab o fue Amisrael Bim? O puede ser que el Ereb Rab empezó, pero Amisrael pecó o no pecó en esto. ¿Y cuál fue? Y tenemos que ver exactamente el pecado de Amisrael porque hay muchas cosas que suceden aquí. ¿Se entendió? Sí. Vimos tres teorías. Aparentemente, de Rají, de Rabí Abraham y Benesra y de Rambán, que cada uno apostaba por qué punto. Que en verdad Amisrael no es que pecó tanto, tanto, tanto. ¿Por qué? La prueba es que murieron ¿cuántos? Tres mil de los seiscientos mil. Entonces es menos del uno por ciento. Entonces no fue, no es que se portaron tan mal. O que lo que pidieron era algo para dirigirse en el desierto. O que lo que calcularon era algo que tenía a ver con los malajim. Estas respuestas dijimos que no nos convencían. ¿Por qué? Porque aparentemente están bajando, como que están disminuyendo la gravedad de lo que sucedió. Claro. ¿Qué los lleva a disminuir? ¿Cómo Amisrael va a hacer algo tan grave? No puede ser. Entonces dicen, no, puede ser por esto. Pero vos ves lo que pasó. Leímos los pesuquín. ¿Está bien? Entonces vamos a leerlos y vamos a dar nuestra respuesta. ¿Está claro? Entonces ahora sí. Entonces tenemos las hojitas en la peralla. Contestamos todo. Tenemos que leer también porque hicieron un becerro de oro, ¿no? Bueno. ¿Tienen la hojita? La hojita es la doscientos sesenta y uno. Empezamos. Leo lento y ya contestamos. No, sí, dos sesenta y uno. ¿Es dos sesenta y uno? No, perdón. No es dos sesenta y uno. La dos cincuenta y nueve. Perdón. ¿Tienen los cincuenta y nueve? Sí. Bueno. Dice así. ¿Dónde estoy? Perdón, ya le dije varias veces la hoja y no es. Dos cincuenta y siete. Dos cincuenta y siete. Porque acá se multiplica, porque es español hebreo, español hebreo, por eso. Bueno. Va. Pasú Kuno. Vio el pueblo que demoraba a Moshe para bajar del monte. ¿Qué quiere decir vio el pueblo que demoraba a Moshe? Según el Midrash, que Moshe las había dicho que eran cuarenta días. Y calcularon cuarenta días y calcularon mal. Y todavía no había pasado el tiempo. ¿Cuánto se dice el Midrash? La pregunta es si Moshe les dijo que iba a estar cuarenta días. No dice la Torah que Moshe les dijo. Podemos decir que ellos, ven que tarda, que tarda, que tarda. Una persona no puede sobrevivir tanto tiempo. Se sobrevivió. Pero, ellos dicen, se habrá muerto. ¿Está bien? Entonces se congregó el pueblo alrededor de Arón. Se congregó alrededor de Arón. ¿Qué ven en esto? ¿Hay algo malo? No. Arón es el líder. ¿Dónde está Hur? No sabemos. Hur desapareció del mapa. No sé si está el líder o no el líder. Según el Midrash lo mataron, pero no tenemos información. Yo sé que, ¿a dónde van a pedirle a Arón? ¿Está bien hasta acá? Y le dijeron, levántate. Acá va, empecemos a analizar. Haznos un Elohim que vaya delante nuestro. Porque este Moshe, el hombre que nos hizo subir de la tierra de Egipto, no sabemos que fue de él. Primero dice, haznos un Elohim. La pregunta, ¿están pidiendo un líder o no? Si están pidiendo un líder, ¿por qué decís, haznos? Haznos un líder. Es decir, nombrá a un líder. O, si están pidiendo un líder, ¿por qué no le dicen Arón? Tú eres el líder, ¿no? Sí. A ver. Pero, es verdad que dice, en lugar de Moshe, en lugar de Moshe. Entonces Moshe no es Dios. Pero miren cómo dice enseguida, que él nos hizo sacar, que él nos sacó de Egipto. Bueno, nos sacó de Egipto a través de Dios. Pero no está tan claro cómo lo ven a Moshe, ¿no? Si lo ven como a Moshe, wow, es como medio deidad, Hazel Jalila. ¿No? Oh, que lo ven como líder, pero el Pazuc es cerrado, ¿no? ¿Están de acuerdo? Bueno, pero vamos a ver lo que hicieron. Va. Empezamos a analizar cuál es el pecado del pueblo, ¿eh? Entonces le contestó a Arón, quítense los aros de oro, que están en las orejas de vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestras hijas, y tráigamelos a mí. ¿Para qué a Arón les pediría que le den el oro de los aritos de las mujeres? Para que no se los den. Para que no se los den. ¿Por qué el arito es una joya de la mujer? Es algo que la mujer quiere. Que Arón, aparentemente, podemos decir, ¿qué quiere hacer? Es más, se le vienen encima y le dicen algo, hacenos esto. Arón tendría que decir directamente no, ¿no? Pero aparentemente vemos que Arón no tiene la fuerza de decir no, ¿es lo que vemos? Entonces dice, bueno, les tiro esta y seguro que no. Quiere ganar tiempo. Exacto, quiere ganar tiempo. Ganar tiempo o está convencido que las mujeres no se lo van a dar y de eso entonces no sale nada. ¿Están de acuerdo con la explicación? Estamos explicando lo que pasó con Arón. ¿Se puede prender ahí otras luces? No, está todo, ah, está como, están todas las luces, ¿no? Bueno, el día está nublado, se hizo la luz. Bueno, entonces, nos dejo centrado. ¿Seguimos? Entonces, la idea es que las mujeres no se lo den. ¿Me siguieron? Sí. Muy bien. Ahora sucede esto. O sea, la teoría sería esta. Arón está haciendo tiempo, Arón está, obvio que quiere decirles que no, pero no se animó a decirles contundentemente que no. ¿Están de acuerdo? O dijo a lo mejor lo encarrilo por otro lado. No podemos decir más. O todavía no sabemos por qué Arón hace. Pero es lo que pasa, es lo que pasa. Tenemos la subdot, la subdot es lo que está sucediendo, lo que la Torah me describe. ¿Está bien? Y se quitó todo el pueblo, los aritos de oro que estaban en sus orejas, y lo trajeron a Arón. ¿Su Brayen quién? Yo le pregunto, el sujeto, ¿quién es? Todo el pueblo. Todo el pueblo, ¿venen todo el pueblo? Sí. Guau, guau, guau. Ahí ya entramos. Pregunta número uno, ¿cuál es el pacado de Am Israel? ¿Qué veo? Todo el pueblo está dando el elemento, ¿están de acuerdo? Para hacer lo que ellos pidieron que se haga, que todavía no sé lo que es, el Elohim que vaya delante nuestro. Tatán, eso es lo que quise marcar. Este es importantísimo, ¿no? En hibrid, en hibrid. Col a Am. Si hubiese dicho el Am, y el Am le dio el oro, yo hubiese dicho el Am, pero no Col. Pero si hubiese dicho Israel, hubiese dicho, habría que ver, bueno, no dijo Bené, Israel, Ulay son parte, pero si me dice Col a Am, ¿cómo sabe? ¿Cómo salvo el problema? Aparte ya no se explica. Exacto, entienden, entienden, el descubrimiento fuerte acá. ¿Quién da el oro? Col a Am. Inclusive, inclusive, ¿qué está incluyendo? Que el otro día me preguntaron ustedes. Las mujeres. ¿Y no era que las mujeres se negaron? Las mujeres dijimos que no. No dice. Yo no acoso. ¿Te acordás? Bueno, te acordás, si vos te acordás. Está bien. Está bien, podemos decir que sí. Puede ser que las mujeres dijeron que no, y los hombres los obligaron. No, que tenían 10 goditas entre las mujeres. No, no, puede ser que las mujeres dijeron no, y los hombres las obligaron. El Pazú, ¿qué me describe? El Pazú me describe lo que pasó. No sé, si discutieron el esposo con la esposa, no sé, ¿está claro? Pero el Pazú es contundente negativo. ¿Están de acuerdo? Participaron, no es raro, y al final todos participaron. ¿Entendieron? ¿Estamos de acuerdo? Acá no hay salvar, quién pecó, no pecó nadie, un grupito. Colam. Bueno, no dije que Colam, pero Colam no dijo que hizo el besarlo. Colam entregó el oro. ¿Está claro? Colam entregó el oro. Pero la pregunta es para qué lo entregaron, sí. ¿Lo le doy? Esa es pregunta fuerte también. Porque siempre decimos que los únicos que no pecaron son los levin. Y acá me sale Colam. Después van los levin también. Pero después vamos a ver que los levin se apartan. Pero acá entregaron. Bueno. Entonces tenemos otra posibilidad de respuesta, pero después vamos a ver si podemos descubrir algo así. Yo entiendo, Rav, cuál es el problema si pecaron. Pero primero tenemos que descubrir, porque nadie dice que pecaron. Entonces primero vamos a descubrir qué pasó. No dijo. Está bien. Está Mizar a él. Hizo de Abraham y Jacob. ¿Sabes? Dimos recién. Escuchamos los diez manamientos. Y ahora van a ser un beso de oro. ¿Cómo? ¿Qué problema? ¿Es un problema? Si Dios dijo los voy a destruir es que es un problemón. Otra cosa. La pregunta es esta. ¿Puede ser que la Torah a veces te diga Colam? Colam. Y no sean todos. O sea que la Torah diga por la mayoría. No. Habría que ver. Esperen. Si yo descubro. Si tengo un pasú que dice que una persona hizo esto. Y después aparece un pasú que me dice. Lo hicieron todos. Yo digo. Bueno. El pasú dice que no lo hicieron todos. Entonces como este pasú me dice. ¿Entienden? En otras palabras. Si a veces la Torah puede ir lefi a rov. Según la mayoría. Puede ser. Puede ser. Digamos que el 70% lo hizo. Entonces el pasú te dice todos. Ah. Pero no es todos. El 30. Bueno. 70. Es la mayoría. Todo. Puede pasar algo así. ¿Entendieron? Puede. Podría. Pero es verdad. Si querés estar. Si querés estar estricto. Podés decir. Mirá. Acá dice Col. No me vengas con esta. Acá dice Col. Pero si tengo otro pasú que la Torah. Que estoy seguro que no fueron todos. Y el pasú me dice todos. Puedo entender que la Torah a veces dice todos. ¿Entendés? Y ahí se dirían. Ahí entraría el tema de los Levín. Y de las mujeres. ¿Está bien? Pero es verdad. ¿Eh? La verdad. Que no tengo. Que acá el pasú dice todo. Pero es un pasú. Si soy fiel al texto. Drástico. Bueno. Seguimos. Descubrimos. En entregar el oro. En entregar el oro. Todavía no sabemos cuál es la intención de la gente. No. La verdad. Está todo mal. Y todo. No. Vamos. Está bien. Está bien. Por eso. Recién empecé. Empecé recién. ¿Entendieron? Subbracaron todo el pueblo. Seguimos. ¿Qué hace Moshe? E Aarón. Con esto. Él tomó de mano de ellos. ¿Está bien? Ahora. En hibrid dice. Lo puso en un. ¿Cómo dice? Acá. En algo. Como en algo de fundición. Como en algo que se le da forma. Como que lo trabajan y le dan forma. ¿Qué hizo eso? Dice que Aarón lo puso ahí. ¿Está bien? Ahora. Seguro. En eso sí estoy seguro 100%. Hay algo seguro 100%. ¿Puede ser que Aarón crea en otros dioses? No. No. ¿Dios pondría a Aarón como el cohen galol si crea en otros dioses? No. Eso es absoluto. O sea. Que Aarón haga idolatría queriendo. Eso es. Eso sí es imposible. Porque si no Dios no lo deja. Dios lo mata. ¿No? Seguro. O sea. O Dios no lo deja nunca más como sumo sacerdote. Seguramente. Acá. El pueblo le pide algo. O le habrán pedido la forma que quieren. O no. La cuestión es que lo ponen eso. ¿Está claro? Después vamos a ver por qué el becerro de oro. Ula. Simboliza algo. Él tomó de mano de hecho la forma. E hizo un becerro de fundición. Entonces. Acá va. Segundo pecado. Entonces. Dijeron. Este es tu Dios. O Israel. Israel. Dijeron. ¿Quién? La gentusa dice acá. Este sí. Lo tradujo. Pero en hebreo. En hebreo. En la Torá no dice. En la Torá no dice nada. Claro. El paréntesis. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el que edita este? Su interpretación. Sí. Está poniendo el paréntesis. Pero fue fiel. Pero por eso lo puso en paréntesis. Te quiso decir. No está escrito. Y es la clásica interpretación. ¿Quién es la gentusa? Los otros pueblos. Exactamente. ¿Pero qué dice? Dijeron. Pero digan. De verdad. ¿Quién dice? ¿Quién lo dijo? No dice quién. ¿Dice todo el pueblo? No. Entonces. ¿Qué podemos deducir? Ah. Le eché la culpa al otro. No. Podemos decir que no es todo el pueblo. Eso sí puedo deducir seguro. Seguro no es todo el pueblo. Y seguro que es un número. ¿Qué número? No sé. O sea. Un grupo de personas dijo esto. ¿Entendieron? Porque es importante. Porque ¿qué dicen? Este es el Dios de Israel que te hizo subir de la tierra a Egipto. ¿Qué es este? ¿A quién están señalando? Al becerro. Al becerro de oro. Están diciendo que el becerro de oro nos sacó de Egipto. ¿Gravísimo? Es peor que el anterior. ¿Es peor que dar el oro? ¿Cuál es peor? ¿Dar el oro o decir que esto te sacó de Egipto? Sí. El otro es dar un material para hacer algo. Yo no sé cuál es la intención que tiene la gente todavía. Esto es decir, ese ídolo te sacó de Egipto. Ese es el peor de todos. ¿Están de acuerdo? Pero en este pecado no participa todo Israel. ¿Se acuerdan de nuestra pregunta? ¿Cuál fue el pecado de Israel? Espere, hay varios pecados. Uno es que todo Israel dio el oro. Pecado dos. Que un grupo dijo, esto es lo que te sacó de Egipto. ¿Se entendió? Sigo. Vio a Arón. Vio a Arón. ¿Qué vio? Mira lo que dice. Vio a Arón y construyó un altar delante de él. Ese delante de él no tiene ningún sentido, ¿no? Y pregonó a Arón y dijo. ¿Pero qué dijo Arón? Fiesta para el Eterno mañana. Si dice fiesta para el Eterno mañana, Eternos es el nombre de Dios nada más. No es el nombre de otros. O sea, está diciendo que Arón no vio que cree en Dios nada más. Arón lo hizo con otra intención. Exactamente. Arón tiene una intención. No es la intención que está teniendo la gente aparentemente acá. Arón, ¿qué vio a Arón? Interpreten, vio a Arón. ¿Qué vio? Vio. Y no me dice qué, qué. Lo que está pasando, ¿no? O sea, ¿qué vio? Vio que no le puede poner límites al pueblo. Vio a Mollé, no. Mollé está en el monte Sinaí. Vio a Arón. Vio a Arón. Mollé no está. Mollé está arriba. Está. Está Arón viendo lo que pasó. Recién dice. Hicieron el becerro. Y dijeron. Este es el Dios que te sacó de mis trajes. Vio a Arón. Medio raro, ¿no? Vio a Arón. Decime qué. Vio a Arón esto. Así no se escribe. No se escribe. Vio a Arón. Entonces, entiendo que vio lo que está pasando acá, ¿no? Vio lo que está pasando acá. Es que el pueblo... No se entendió. Entendió. Claro, puede ser. Interpretó que el pueblo se le está lleno de las manos. Pero hizo un altar después. Sí, pero dice. Fiesta para ayer mañana. O sea, ¿qué quiere hacer? Aparentemente, aparentemente, Arón, encarrilarlos. O sea, quiere decir, por favor, no crean en esto. Pero no está dominando bien la situación. Porque si tenés un becerro de oro y vos haces un altar, la gente dice, altar o becerro de oro, ¿no? ¿Y qué dice? ¿Y qué piensa Arón? ¿Altar Dios? Pero está el becerro ahí. ¿Entendrá lo que quiere hacer Arón? ¿Aarón quiere encarrilar al pueblo? Conclusión mía. Quiere encarrilarlo, pero se le va de las manos. ¿Para qué quiere encarrilarlo? Ah, espera. Dice mañana. Lo normal sería ahora. ¿Por qué dice mañana? No, no. ¿Aarón qué quiere hacer? Quiere hacer tiempo para que venga Moshe. Ahí va la respuesta. Está haciendo tiempo para que venga Moshe y lo ayude a solucionar la situación. Si te preguntas por qué Arón actúa así, no estoy justificando. Está actuando mal. ¿Por qué Arón está actuando así? La interpretación de lo que está escrito. ¿Se entendió? ¿Tenías, Tania, alguna pregunta? ¿Qué pasa si ahora Arón se pone, ahora frena y dice, yo no lo hago? No. Eso no se hace. ¿Qué va a pasar? Puede pasar que lo frene. Arón piensa que no los va a frenar. Aparentemente Arón piensa que lo van a matar. O que le van a hacer algo. O lo van a sacar. Y Arón dice, si yo ahora no me mantengo como líder, se va de las manos todo. Y después, o sea, puede ser que Arón está, puede ser que la cuenta de Arón fue, prefiero yo caer mal y que no caiga mi Israel. Pero, de nuevo, a tono especulativo lo que digo, ¿no? Porque no podemos, porque no, la verdad, ustedes, espera, vamos, esto es re interesante, ¿no? Es re interesante que la Torá no me describa las intenciones, ¿no? ¿Por qué no será? ¿Por qué será que no lo describe? O sea, lo deja, te lo deja en la duda. O sea, podría descubrir de verdad qué pasa por la mente de Arón. La verdad que no tengo, si tengo un pasuk, sí, si no tengo un pasuk, a menos que tengas nebuay y Dios te diga. Si no tenés nebuay y Dios te dice, ¿cómo vas a saber la intención de Arón? No puedo saberla nunca. Puede haber interpretaciones de Jajamín, pero esas interpretaciones de Jajamín tienen que traerte pruebas. Ahora, yo sé que Arón es un tzadik y que Arón va en el camino de Hashem. Lo que no entiendo es cómo Arón no los paró. Y la única respuesta que tengo es porque, que los quiere parar y no puede, es la única respuesta lógica que tengo. ¿Tiene alguna otra respuesta lógica? Su camino estuvo bien porque después fue Coengadol. Esperen, podría decir así, ¿del momento que Arón fue Coengadol seguro Arón no pecó? Sí, seguro. Esperen, esperen. Podemos decir Arón no pecó, la prueba es que después fue elegido como Coengadol. No, eso no es prueba de que no pecó. Puedo decir, hizo Teyubá, obvio. Pero hizo Teyubá de hacer idolatría o hizo Teyubá de no haber parado al pueblo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que Arón hizo de idolatría? O sea, hacer idolatría significa creer que eso es una deidad. Eso no tiene ningún sentido. Eso seguro que no tiene ningún sentido. Pero si participó. Sí, participó, sí. Pero participó porque no los puede parar. ¿Cómo? Participó porque no los puede parar. No puede parar el pueblo. El pueblo se le viene encima y no los para. Arón no tiene el coraje de parar al pueblo. ¿Y por eso participa? Y claro. ¿Qué barro? No sé. Puede ser que la cuenta... Arón dice, yo prefiero... Ulay Arón dice así. Este pueblo quiere esto de idolatría. Y si no, me van a matar. Y si me matan, ¿quién queda? Mollete arriba, yo morí. ¿Quién queda? A lo mejor hizo esa cuenta. Pero esa cuenta no justifica. Eso es lo que digo. Esa cuenta no justifica lo que hizo. ¿Qué decís? Claro que no. Y en la Torá muchas veces... Sí. Ayer cuando quiere, digamos, hablar mal... Sí. Habla bien... Por ejemplo, cuando describe los animales impuros. No dice son impuros. Sí. O sea, como que es... Entonces... En este caso, dice tal cual. Sí, por... Sí. Él agarró, él repió. Sí. Está bien. Él hizo el la la la. Entonces, lo hizo. Sí. Pecó. No hay... Pero si Pecó lo tendría que haber matado. Ah, bueno, ¿quién es la respuesta? Exactamente. Iba a morir Aarón. Pero tenemos... ¿Quién es la respuesta? La respuesta es... Me adelanto. Iba a morir Aarón. Dice el Pazuc, ¿por qué no murió? Dice. Y no, dice el Pazuc. Y Moshe hizo tefilá por Aarón. Y a Yem no lo mató. Ya está. Tiene la respuesta. Adelante. ¿Entendido? O sea, que sí. No puedo decir... Está el Pazuc, es un Pazuc. Fuertísimo, ¿no? Fuertísimo. No es conocido tanto. Y yo hice tefilá por él. Para que lo, lo elimine. ¿Qué entiendo del Pazuc? Teyubá. No, del Pazuc entiendo que lo iba a eliminar. Sí. No digo que lo iba a eliminar porque Aarón cree en idolatría. Porque es imposible. Claro. Sino porque no mantuvo... Porque no se pudo... Pero, pero Baruj Hashem, la tefilá de Moshe... Lo salvó. Lo salvó. Lo salvó. Es verdad. Y obvio que Aarón hizo teyubá 100% toda su vida. Pero hermano. Obvio. Si Aarón no hace teyubá toda su vida, Dios no lo deja, como con el Adol. 100%. Entonces, ¿es lo que está escrito? Esa tefilá pasó en el medio del... Sí, pero no está escrita acá. Está escrita, por eso no la descubrimos, en Sefer de Barim. ¿Vieron lo importante de manejar los pesuquim en distintos lugares? Porque donde un lugar es pobre, otro lugar es rico. O sea, la Torá a veces se explica en distintos lugares. Está bien. Diga... Esto era muy estricto, versus Aarón. Entonces, Ulay la Torá no lo quiere poner acá. Hashem lo quiere Aarón. Obvio que Hashem lo quiera Aarón. No decimos nunca que Aarón es un grande. ¿Qué dije? Yo no dije que no es un grande. Dije que se le fue de las manos. O que no pudo parar el pueblo. Acá el que está pecando es el pueblo. Y Aarón no los paró. Por eso Moshe se enoja. Pero si esa explicación aparece en Debarim es explicación de Moshe, no de Hashem. No, no. No, no. Bueno, está bien. Tenemos que explicar todo de Debarim. No, pero cuando decimos que es en palabra de Moshe, del momento que Sefer de Barim está escrito y está incluido en Torá, significa que es la palabra de Hashem dándole ok a lo que Moshe está diciendo ahí. No, eso significa, si no, no es Torá minayamayim. Sí. ¿Entendiste? Si vos decís Debarim es la palabra de Moshe y no la palabra de Dios, no, dijiste, sale algo grave en los principios de fe. Sí. Toda la Torá de la... No, yo creo en Moshe. Ah. Creo, obvio. Pero todo es palabra de Moshe. También Berejito es palabra de Moshe. Pero a lo que voy que, bueno, está como arreglando lo que hizo la mamá. No, 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 no. No, no, dijiste algo raro, no. Todo Pazú que figura en Sefer de Barim, todo Pazú que figura en Sefer de Barim es palabra de Hashem 100%. Sí. No importa ahora quién la diga. Si la decía Moshe y era palabra de Moshe, y en todo ese Pazú que ayer no lo ponía en Sefer de Barim, entonces nosotros ni lo sabíamos y era palabra de Moshe. Del momento que ayer definió que ese Pazú figure en Debarim... Está bien, claro. ¿Entendiste? Si no, no lo pone. Cuando es en una verdad absoluta. No estoy hablando cuando describe algo que está sucediendo. O sea, en otras palabras, de toda letra de la Torah aprendemos... Toda letra, de la primera hasta la última, es Torah Minash Yaman. Bueno, ahora... ¿Es verdad que Moshe lo salvó? Sí, yo no dije que no. Pero es como nosotros... Pero que Moshe salva a todo Israel, no solamente a Aron. Esperen, ahora vamos a ver. A todo Israel salvo a Moshe. Ahora van a ver. Sí. Que es como nosotros con Sejuta Gota. Hay muchas veces que no se gana por nuestros medios. ¿Qué? ¿No lo sabemos eso? Siempre. ¿No queremos que ella se juta a vos? Seguro. Sejuta a vos. Yo me voy y me tira a mi hermano. Bueno, sí. Miren lo que sucede. ¿Está bien hasta acá? Pecado de Amisrael, dar el oro. Pecado de parte de Amisrael. Un grupo, no sé cuánto, que dicen que este te sacó de Amisrael. Este es el peor. Es el peor, entiendo, porque eso decir... Esto se hace de idolatría neto. Es decir, dar el oro para ser... Otra cosa. Dar el oro para ser el ídolo. Si todavía no adoraste al ídolo, no sabés... Vos diste el oro, no sabés para qué lo van a usar. Todavía no estás en la pena capital, ¿entienden? En la pena más grande. Ah, pero no sabían. Pero sí sabían. No, no, dijeron, hacernos algo que nos conduzca, que nos conduzca. Eso es lo que dijeron. Y, y Aarón dijo, denme oro y todos dan el oro. Ahí no puede decir absoluto que están, que toda la intención de todo el pueblo está en... No sé, ¿entienden? ¿No tengo? ¿Me siguen? Tengo que ser fiel al texto. No, no fue rebuscado lo que dije. Dijeron, danos... Dijo alguien... Bueno, esa es la aplicación que estábamos dando de la idolatría. Sí, está bien, está bien. No, la pregunta es si vos podés entender la intención de cada persona cuando dona. No sé, ¿entendés? Eso es lo que yo le dije. Vamos a entender la intención según lo que Dios defina, ¿está bien? O sea, puede ser que algunos... No, ahí a la hat, ahí a la hat. ¿Qué pasa si yo doy, si hace una estatua? Pero a esa estatua todavía no se la idolatró. O no se la tomó como deidad. No tiene pena de muerte. Entonces, ¿por qué Amisrael tendría pena de muerte? No, es verdad, es un misba de horaica lo que estoy diciendo ahora. Es una misba. ¿Qué pasa cuando una persona hace una estatua? Que no se puede. No se puede, pero todavía no tiene pena de muerte. ¿Por qué no tiene...? ¿Uy? No se puede. Está prohibido, tiene mal cut. No tiene pena de muerte. Si el castigo por hacer... Si el castigo por hacer una estatua es nativazo y no pena de muerte, entonces, ¿por qué Dios acá determinaría destruir a Amisrael? No es justo, porque no está en pena de muerte. ¿Entienden? Yo voy según la misba de la Torah. Tiene que ser coherente. Si Dios determina acá que quiere destruir a Amisrael, tiene que haber un pecado suficiente que Amisrael merece desaparecer. Puede ser que la intención cuando dieron el oro es porque están pensando en un ídolo. Entonces, ahí sí. O, segunda posibilidad, que todavía no llegue, todo lo que está pasando. Todo lo que está pasando. Sigue. ¿Qué hace al otro día? Voy al otro día. ¿Dónde estoy? ¿Siete? Madrugaron. ¿Siete? Ah, no. ¿Dónde estoy? Dígame. No, no, seis. Seis. Madrugaron al otro día. Ofrendaron holocaustos. Marquen el pecado. Acá sería... Depende a quién le ofrenda holocaustos, pero entiendo. Ofrendan holocaustos. Sacrificios pacíficos. Se sentó el pueblo a comer y beber y se levantaron para festejar. ¿Quién ofreció a los Corbanot? No dice. Dice todo el pueblo primero. ¿Dice todo el pueblo? No, o sea que no es todo el pueblo el pecado. Pero están haciendo Corbanot. Corbanot. Se sientan a comer y beber. Es como que es una festichola, fiesta, ¿no? Y se levantaron para festejar. Es como una insinuación de que vale todo. Una onda carnaval. ¿Ven algo feo, no? Onda... Están ahí bailando delante del becerro o algo así. No sé. Pero le están haciendo al becerro o a Yem. Y yo entiendo que... Bueno. ¿Dónde dice que Yem? No dice a Yem. No, no dice. Lo más lógico, no, es al becerro. Bueno, ¿cómo sé? Ahora vamos a definir... ¿Cuál es la mejor definición? Esperen, esperen. Esto, miren, 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 interesante. Esto es todo lo que pasó, ¿no? Ahora tenemos que ver lo que dice Dios. ¿Me siguieron? Para, está. Una cosa es lo que pasó, pero el Pazuk no me dice cuál es la intención. Entonces yo no sé. Pero sé lo que pasó. Lo que pasó, pasó. También hay Pazukín que están cerrados. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Está bien? Va. Habló el Eterno a Moshe. Anda. Desciende. Le dice a Moshe. Moshe no sabe nada, ¿eh? Moshe está recibiendo la Torá. El máximo... Parece cínico o irónico. Moshe está en el máximo nivel. ¿Y a Mishrael? Anda, desciende. Porque se corrompió tu pueblo. Acá va. Ahora empezamos a deducir quién pecó, ¿eh? Se corrompió tu pueblo. ¿Qué has sacado de la tierra de Egipto? Se corrompió tu pueblo. Ahora. De este, se corrompió tu pueblo. Hay grandes jajamín que dicen que... Que estos son los otros pueblos. Porque dice tu pueblo. Esperen, esperen. Hasta ahora no la tiraste abajo. ¿La tiraste abajo? De nuevo, de nuevo. Dice así. Moshe, se corrompió tu pueblo que sacaste de Egipto. Traducción de Rabú Galevi. Kuzari. ¿Para qué sacaste a Lele Braff? Mirá lo que hizo. Me perjudicó a todo mi pueblo, Moshe. Te mandaste una tontera. ¿Para qué te sacaste a otros pueblos? Vinieron estos goín. Que no son ni goín. Y de repente convencieron a mis aves de la idolatría. No dije que es verdad lo que estoy diciendo. Estoy diciendo interpretación Rabú Galevi. ¿Entendés lo que estoy diciendo? Sí. Vamos a ver si nos convence. Bueno, ahora tiene su apoyo. ¿Cuál es el apoyo? Tu pueblo. Si es el pueblo de Israel, ¿por qué no decís mi pueblo? Si le decís tu pueblo, es porque son los que sacaste vos, Moshe. La embarraste, Moshe. Arruinaste el problema. O sea, metida de pata. Según esto, según esta interpretación. Metida de pata de Moshe Rabú por sacar a otros pueblos. Yo quiero demostrar que no estoy de acuerdo acá, pero ¿entendieron dónde es la polla? Sí. En este punto. Tiene la palabra. Tu pueblo. Si no, tenés que contestar porque le dijo tu pueblo, ¿no? Mira la respuesta. Bueno, sigue hablando. Ocho. Ocho. ¿Dónde estoy? Vean. Se apartaron pronto del camino que les ordené. Presta atención, ¿eh? Cada palabra vale mucho. Se apartaron pronto del camino que les ordené. O sea, hay algo que Dios nos ordenó. Tenemos que ver cuándo. Y está diciendo Dios que nos apartamos muy pronto. O sea, ¿qué significa muy pronto? Que hace poquito fue. O sea, Dios nos dijo algo hace poquito y pasamos por eso. ¿Qué? A ver qué. Hicieron un becerro de fundición. Marquen. Uno. Uno. Pongan uno. Hicieron un becerro de fundición. Dos. Se prosternaron ante él. ¿Sinónimo? No es sinónimo. Una cosa es hacer el becerro. Otra cosa es prosternar. Acá están los pecados. Tres. Tres. Le presentaron sacrificios. ¿Se acuerdan de nuestra pregunta? ¿A quién? ¿A Dios o a la boda Sara? Y acá. Cuatro. Cuatro, ¿eh? Y dijeron. Este es tu Dios, o Israel. Este. Este entiendo el becerro de oro, ¿no? Que te hizo subir de la tierra a Egipto. Pazuk. Pazukín contundentes. ¿Contundentes, sí o no? ¿Quién está hablando acá? Dios. O sea, Dios me está diciendo lo que pasó. No me va a inventar, ¿no? Si Dios me está diciendo que esto pasó, esto pasó. O sea, ¿cuántos pecados ven acá? Cuatro. Cuatro. Hay cuatro números, ¿no? Marcamos cuatro, ¿no? Ulai, vamos a ver si son cuatro o cinco. Pero presten atención, ¿eh? De nuevo. ¿Cuáles son? Díganme cuáles son. Es importante cuáles. Hacer becerro en un becerro. Hacer becerro. Hacer un ídolo. Se posternaron. Posternarse, el Isur, es arrodillarse. Es el Isur, la provisión. Arrodillarse a otro deidad. Arrodillarse. Presentar corbanotes, servirlos, ¿no? Hacerle el corbanote. Y decir que... Y decir que este... Es el que... Es el que te ha dejado de Israel. Pero apartarse del camino no es también algo malo. Sí, totalmente. Bueno, entiendo que apartarte del camino es la palabra general a todo lo que voy a decir ahora. Pero es verdad. Ahora, todos estos puntos que acabamos de decir es un camino. Sí. Un camino totalmente negativo. El contrario. Ahora yo les pregunto. ¿Te apartaste del camino? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo Dios ordenó esto? Díganme cuándo. ¿Cuándo Dios ordenó que esto estaba prohibido? ¿Esto está prohibido? O ellos no sabían. Ellos pueden decir yo no sabía. O si pueden decir no sabía. No, pero no sabían los mandamientos. No solamente. Escucharon. Esperen. Muy bien. Pero díganme cuál es el tema. ¿Diez mandamientos? Sí. Vamos a primero y a segundo mandamiento para ver exactamente. Y marcamos las ví. ¿Entiendes lo que hago? Veo el mandamiento y veo el pecado. Y marco. ¿Entendido? Es grave. Primer mandamiento. Yo soy tu... Esperen, el primero es el peor. Lo voy a dejar para el final. Yo soy tu Dios que te saqué de mi train. Dejen, ahora van a ver. No tendrás otros dioses delante de mí. Ahí está. ¿En cuál? No, ¿en cuál? Díganme en cuál. ¿En qué frase? ¿Cuál es la frase que dice? No tendrás otros dioses delante de mí. No era el mandamiento. ¿En qué pasú dice que pasaron por esta prohibición? No tendrás otro fuera de mí. Cuando dicen esto es tu dios. Exacto. Ese es el pasú. Cuando dice, este es el Dios que te sacó de mi train. Sí. No tendrás otro. Y está diciendo, es este. ¿No? En el pasú que dice, hicieron un mesero de prohibición. Les leo el segundo mandamiento. Sería bueno citarlo. Esperen que lo cito. Cito, cito. Tengo la tona acá. Les quiero citar el mandamiento. Un barbarín. ¿Dónde? ¿Eh? Acá. A Taraja. Les leo el mandamiento y díganme por cuál pasaron. ¿Está bien? Sí. Para allá titró. Los diez mandamientos. Que, inclusive, si decimos que a mi Israel no escuchó los diez, el primero y el segundo lo escucharon. Justo el que escuchaste, ¿me pasas? ¿Entienden la pregunta? Y si decimos que no lo escucharon y el primero y el segundo, Moisés se los leyó. ¿Se acuerdan cuando lo escribió? Muy bien. Y todos dijeron, nada, se debe... Pero yo tengo una pregunta. No, no. Primero esto. Bueno. Está bien la pregunta, no, pero para contestar. No, no, no te olvides. No, no, no te olvides. Acordatela. Leo el mandamiento. Lo y el ja elogíma. Esperen. Segundo mandamiento. ¿No tendrás a otros dioses delante de mí? ¿Encontramos el mí? Sí. Lota se le ja pese él. No harás ninguna estatua. Ahí está. Márquenlo. ¿Cuál es? Quiero un becerro. Quiero un becerro de fundición. Está acá. Detalla uno. Coltemunaya. Ni de los cielos, ni de la tierra, ni del agua. ¿En cuál sería? Un becerro. No sé, algo de la tierra. Está bien. Hicieron figura de algo de la tierra, ¿no? Pero hace una figura porque sí, por dibujito, no tiene nada malo. El tema es si le das una categoría de deidad a eso, ¿no? Sí. Y se la dieron porque encima cuando... Lotis Tajabel Aem. No te arrodillarás. Sí. ¿Está escrito? Sí. Márquen. ¿Entienden lo que quiero mostrarles? Quiero mostrarles que la Torah está poniendo a propósito las para... Cuando Dios me dice, hicieron esto, hicieron esto, hicieron esto, me está diciendo, lector de la Torah, presta atención a lo que dije en 10 manamientos, presta atención a lo que dice acá. Es lo mismo, ¿no? ¿Entiendes lo que digo? Sí. Eso es lo que está claro que ayer me está diciéndote. Y no lo servirás. Presentaron sacrificios. Servirlo. Que anojí. Ah, bueno. O sea, pasaron por todos. No dejaron uno. ¿Entendieron? Gravísimo. Y es más, el primero, el primero dice, yo soy tu Dios que te saqué de mi train. Y ellos dicen, ese es el Dios que te sacó de mi train. No, yo soy tu Dios que te sacó de mi train. No, ese. ¿Tarían pasaron por el primero? Al revés. Pasaron por el primero y el segundo mandamiento. Chin pum, no hay lo que decir. ¿Se entendió? ¿Están de acuerdo? ¿Está escrito? ¿Y Dios se lo dice a Moshe Rabenu? Sí. Bueno. Ahora, ahora, ¿cómo defendería una tesis que dice que el culpable es los otros pueblos? Ulay diría así, diría. Ah, bueno. Puede ser que terminó así la cosa. Pero ¿quién empezó? Ulay te dice así. Empezaron los... Empezaron los... El Erebraf. No, te puede decir él. Puede ser. La verdad que no sé quién empezó. Pero acá el Pazú no me dice del Erebraf. Esperen. El Pazú me insinúa algo del Erebraf. Ni me lo insinúa. Es como que mandarle la culpa al otro. En vez de reconocerla. ¿No? Ahora sigo. Miren lo que dice... ¿Qué es el Pazú? Pazú 9. Dijo el Eterno. Pazú al otro lado. Moshe, he visto a este pueblo y he aquí que es un pueblo de dura serviz. Presta atención, ¿eh? Hasta ahora tengo... Muy importante. Hasta ahora Dios le dijo a Moshe, tu pueblo. Todavía no sé si es el mío. Está bien. Ahora dice, he visto a este pueblo. Ah, ahora lo dijo tú. Ahora dijo a este. Bueno, todavía no sé. A lo mejor es el otro. ¿Me siguen? Este. Y aquí que es un pueblo de dura serviz. Es un pueblo. No, cabezadura. Está hablando del pueblo de Ederroa o Amisrael. ¿Quién es el que siempre decimos el pueblo de cabezadura? Kehyeoref. Amisrael, ¿no? Pero te puede mantener. Ahora miren lo que dice. Entonces ahora déjame. Encenderé mi furia con ellos. Los anidicaré. Y te convertiré en una nación grande. ¿A quién va a aniquilar? A todos. Pero si va a matar solamente a Ederroa y a Amisrael lo va a dejar, no le va a decir a Moshe, te dejo a vos de un pueblo. No, nada que ver, ¿no? Porque quedan todos igual. Está claro que está diciendo que voy a destruir a Amisrael. Yo digo, si Amisrael no pecó. Si Amisrael no pecó. Entonces, ¿por qué Dios nos quiere destruir? No tiene sentido. ¿No? En otras palabras, necesariamente te puedo decir que Amisrael pecó. Es lo que acabas de decir. ¿Qué? No, que yo siempre veo como que todos lo quieren tapar este momento. Como que, ay, fue el otro, fue el otro. Está bien. ¿Para qué hacemos el shivro? O sea, igual no era eso lo que quería preguntar. No importa. Quería preguntar otra cosa. Podés preguntar. ¿Por qué? El pueblo siempre tuvo esa tendencia. Sí, supuestamente hay buenos antepasados que... ¿Por qué decís siempre tuvo? Tenemos este caso. Pero siempre. O sea, todas las generaciones siempre hubo alguien que hizo, o un grupo que hizo... No siempre, no siempre. Bueno, pará. La respuesta clásica va a ser así. Amisrael estuvo 210 años en Egipto. ¿Sí? Y con el tiempo se asimilaron de los egipcios. Es lo más clásico. Mantuvieron la fuente, la tradición de Abraham y Javiaco, pero se asimilaron. Después de los milagros, diez manamientos, como que volvieron a la verdad. Pero siempre había grupos de personas que eran más analfabetos, o más que tenían eso metido en la cabeza. Y del momento que tuvieron una prueba, pecan. Es verdad. Esperen, otra cosa. No es que todos pecan de la misma manera. Puede ser que sea un grupo el que está llevando todo. A mí me parece esto. Pero Dios es categórico y contra Amisrael porque Amisrael no los para. Seguro, cuando ofrecen Corbanot, no pueden ser los tres millones de personas, ¿no? Porque no hay lugar, hay un Mishra. O sea que es un grupo de cien, cien personas que están ahí. Pero como eso, como que son envidiosos, como que representan. Pero seguro que había muchos que no estaban de acuerdo, pero nadie los paró. No me cabe ninguna duda que había muchos que estaban en contra de esto. Pero al no pararlos y al no hacer nada, sos cómplice. Ese es el pecado de Amisrael. En cierta manera. No que todos, seguro que todos creen en Dios. Y ahora les voy a decir algo más, todavía no. ¿Está bien hasta acá? Ahora miren lo que dice Moshe Rabbe, ¿no? Moshe. Entonces imploró Moshe delante del Eterno. Y dijo, su Dios, y dijo, ¿para qué, oh Eterno, encenderás tu fura con tu pueblo? Versus a la postura de que dijo que es el Errab. Voy a decir que es el Errab, ¿no? Porque le dijo tu pueblo. ¿Y Moshe cómo le contesta? Tu pueblo. Tu pueblo. Ah, entonces no está hablando del pueblo de Moshe, que Moshe sacó. Moshe no le va a decir a Dios tu pueblo, los que yo saqué, que no estuve bien, ¿no? Si Moshe le dice tu pueblo, ¿qué quiere decir? A Amisrael, en otras palabras. Conteste. Entonces, ¿por qué Dios antes dijo tu pueblo? Está enojado. Exacto. Está enojado. Esto parecía... Dijo tu pueblo porque estaba enojado, no porque era el Errab. Como cuando el papá le dice a la mamá, ¿vieron cuando el hijo se porta mal? ¿Vieron cuando el hijo se porta mal o la mamá se porta mal? Le dice, mirá lo que hizo tu hijo. Y es el hijo de él también. ¿Y por qué dice tu hijo? Porque está enojado. Dios dijo, mirá lo que hizo tu pueblo. Ah, no porque se le era rabo, los joven. No, es porque está enojado. Y que él le contesta a Moshe, es tu pueblo, Moshe, va con amor, como la mamá. No, es tu pueblo. Y que ha sacado de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte. ¿Por qué hablará Egipto diciendo que para mal lo sacó? Argumentos. Si ahora mueren los judíos, un argumento número uno, Dios hace cosas sin sentido. Porque ¿para qué hizo tantos milagros? Argumento número dos, que van a decir que Dios es malo y Dios es bueno. Para matarlos en los montes, aniquilarlos de sobre la falda de la tierra. Porque los goín, cuando vean que Amisrael murió, no van a deducir que porque hicimos idolatría. Ellos van a encontrar tres millones de personas ahí muertas en una... Entonces, ¿para qué los sacó? Y después los mató, ¿no? ¿Entienden la conclusión de los goín? Vuelve de tu furia y desiste del mal. Recuerda a Abraham, a Iskadi, a Israel. ¿Cuál es el argumento también positivo para defender a Israel? Sejutavot. Pero no solamente Sejutavot, Beritavot. Porque miren lo que dice. Que les juraste. Ah, y cuando Dios jura. ¿Se acuerdan que estudiamos? No se puede volver, es para siempre. Y les dijiste, habré de aumentar a vuestra descendencia. ¿Qué pasa si ahora Dios mata a todos? Dijo que van a tener mucha descendencia. Si Dios mata a todos, ya está, no cumplió la promesa. Y toda esta tierra sobre la que le entregaré. Dos puntos le prometió a Abraham y a Iskadi, a Jacob. ¿Qué le prometió? Dos. Gran descendencia y entrar en Israel. Si ahora mata a todos, ni gran descendencia, ni entraron en Israel. Y la heredarán para siempre. Y miren lo que dice. Y desistió el eterno del mal que había de hacer a su pueblo. O sea. Ahí ya era su pueblo. ¿Está claro que es su pueblo? ¿Está claro que es la miserael? ¿Está claro que la tefilá de Moshe nos defendió? Sí. ¿Cómo funciona esto? Es otro tema difícil para realizar. ¿Cómo funciona que la tefilá de Moshe no defendió? Hay que analizar. Pero en algún momento dice que a mí Israel le hace teshuva o no? Sí. No dice todo ese teshuva. Obvio. En esta pera ya misma. En esta pera ya misma se ve la teshuva de a Miserahel. Paso por paso. Se puede demorar. Puso 1.2.3.4. Cómo a Miserahel se vuelve atrás. Cómo a Israel están arrepentidos de todo lo que hicieron. Cómo a Israel hace duelo. Cómo a Israel empieza a respetar más a Moshe. Cómo a Israel solamente se protege. Se puede ver. Es lindo. Es otro shiur. Habría que hacer algún día. ¿Está bien? Shiur de exacto la teshuva de Israel. No hay duda que a Miserahel hace teshuva. ¿Está bien? No hay duda. ¿Está bien? ¿Se entendió? El castigo está hasta hoy en día. ¿Qué quiere decir que el castigo está hasta hoy en día? Porque Dios no castiga al hijo por el padre. El castigo hasta hoy en día significa que si hoy en día alguien hace idolatría, como que todavía rige ese pecado, sigue para él. ¿Entendieron? Eso quiere decir. Es como que, en verdad, es como que vos tenés el mismo pecado. Eso significa, sigue. ¿Se entendió? Oye, nos va a decir, ahora son todos Shadikim y ahora le mando un castigo. ¿Por qué? Por lo que hicieron tus ancestros del mesero de oro. No. No, eso no existe. Acuérdense, no existe. No hay una respuesta así. Respuesta, vos sos Shadik y te mando algo por el otro. No. Y la prueba es que lo dice el Nabi. ¿Está bien? El Nabi dice que eso no existe. Y si el Nabi lo dice, es porque él recibió un profecía que eso no existe. ¿Se entendieron? Sí. Bueno, los argumentos defensivos fueron, en una palabra, ¿cuáles fueron los argumentos defensivos en una palabra? ¿Por qué Dios no va a destruir a Israel? Porque si nos destruye, a pesar de que nos portamos mal, hoy lo que vamos a hacer es Hilul Hashem. Esa es la respuesta. ¿No? Es como si fuera que Hashem está atado de mano. Atado, atado, pero es como que Dios juró porque Dios sabía que en el futuro siempre vamos a mejorar y por lo tanto juró. Entonces, ¿entendés? El atado de mano que sería que Dios también sabe el futuro. Y Dios sabe que nosotros tenemos el potencial y siempre volvemos. Porque si no, por eso juró y ahora lo tiene que cumplir, ¿entienden? Pero eso dice que siempre vamos a volver. ¿Entendieron el argumento de Hilul Hashem? Si Amisad el muere, somos el pueblo de Dios. Y si el pueblo de Dios muere, ¿quién queda mal pagado? Dios. Y no puede ser que no se santifique el nombre de Dios, porque el objetivo del mundo es que todo el mundo entienda quién es Dios. ¿Qué van a decir todos? Dios es malo. No, Dios es bueno. ¿Qué van a decir todos? Dios hace cosas sin sentido. No, Dios hace todo con sentido. ¿Qué van a decir todos? Dios no cumple su palabra. No, Dios cumple siempre su palabra. Bueno, tenés razón, Mollé. Por ende, no los voy a destruir. Ahora dije algo profundo. Lo digo en una palabra, ¿eh? Entonces, ¿cómo funcionaría la tefilá de Mollé? Según lo que estoy diciendo aquí. ¿Esto siempre es así o no? ¿Es absoluto que Amisad tiene que cumplir su palabra? Ahora, entonces, ¿cómo funcionó? ¿Como que Mollé hace tefilá y entonces Dios te escucha y por eso lo hace? O, acaba la segunda interpretación, Mollé se va elevando y va interpretando mejor lo que Dios hace y llega a la conclusión al final que Dios no nos va a destruir. ¿Entendés lo que digo? ¿De nuevo? De nuevo. Mi pregunta es esta. Si los argumentos de Mollé fueron verdaderos, aunque Mollé no los hubiese dicho, tenía que pasar. Sí. Ah, entonces tenía que pasar igual así. O sea, que Dios no nos tenía que destruir. Ah, entonces no es tefilá de Mollé que cambió el veredicto porque no cambia el veredicto. ¿Me siguieron la pregunta profunda? Sí. Respuesta del Meche Jojma, respuesta muy profunda. Esta tefilá de Mollé sería cómo Mollé se va elevando en profecía y va captando cada vez más lo que Dios va a hacer. En otras palabras. Primero Mollé, y Dios le dijo, los voy a destruir. Sí, traducción, y Mollé captó. Ahora le viene la destrucción a Misrael. Pero Mollé piensa, pero por este punto y este punto y este punto no tiene sentido. Se eleva, ¿no? Y Mollé entiende, claro, no los voy a destruir. Dice el Pazuk, no los voy a destruir. ¿Entendés lo que dije? ¿Para qué dice a Yom? Está bien, le estoy dando una interpretación profunda, es para analizarle. ¿Para qué dice qué? ¿Para qué a Yom dice que los va a destruir si no los va a destruir? No. Bueno, porque le podía matar a... Porque Mollé, en profecía, está captando lo que pasaría en esta realidad. ¿Vieron esas películas de muchas realidades posibles? Interesante. Miren esta teoría. De muchas realidades posibles. Que esta es la realidad que está pasando aquí. Pero podría cambiar la realidad si las condiciones cambian. ¿Está bien? Acá sería así, Mollé es profeta. El profeta capta cómo Dios maneja el mundo, ¿no? Y el profeta que Mollé capta que Amisrael ahora merece ser destruido. Todavía no puso el argumento Gilulayem. ¿Está bien? Pero si a ese punto de que me dice ser destruido, pones el punto de Gilulayem, no puede ser destruido. Por lo tanto, Mollé capta que no va a ser destruido. Pero es peligrosa esta respuesta que yo dije. Porque no. Acá Mollé está haciendo tefilá. Esto suena como que no es tefilá. Es como que captación. Interpretación. ¿Entienden? Profundización de profecía. Acá dice imploró Molléem. Claro, él imploró, acá imploró es que él está diciendo. Bueno, pero imploró porque el profeta cuando imploró significa está diciendo, le está diciendo a Dios. Pero Dios, pero este punto y este punto. Como que está pidiendo y diciendo. O sea, por eso, entonces sí le está pidiendo. Sí, es verdad. Pero no niega que pueden ir unidas a las dos respuestas. Es la tefilá plus. Es tefilá. No es una tefilá estándar, la tefilá de Molléem es una tefilá muy profunda. Es una tefilá de entender cómo Dios maneja el mundo. Bueno, esto no era el objetivo de la clase igual. ¿Entendieron? Pero si lo quieren asociar, lo podemos asociar con Abraham Avinu cuando Dios le dice que va a destruir Sedorma Morá. ¿Se acuerdan? Dios le dice, voy a destruir Sedorma Morá. Entonces Abraham le dice, ¿y si hay 50? Ah, no, ¿y si hay 50? No. ¿Y si hay 45? No. ¿Y llegó hasta 10? No. ¿No? Entonces puedo decir lo mismo acá. ¿Qué pasó? Abraham captó cómo Dios maneja el mundo. Pero Abraham profundiza y dice, pero no puede ser que por 5 no. Y Dios le dice, tenés razón. Pero no puede ser. Y por 20, tenés razón. O sea, ¿qué está captando Abraham? No, que no hay ni 20 ni 5 ni nada. No, Abraham capta cuál es el número mínimo que salva. ¿Cuál es el número mínimo que salva a todos? 10. Y si hay menos de 10, no. En otra palabra, no es un, no es un mazau matán entre Abraham y Dios y yo lo convenzo a Dios de algo. ¿Me entienden? Es, claro, ¿entienden? Dios está acá. El profeta está acá. Puede captar esto, puede captar esto, puede captar esto. Wow. Cada vez podés captar más. El que más capta es Mojé. ¿Se entendió? Bueno. Ahora, quedó claro, el pecado es, bueno. Pero nos quedan 10 minutos. Quiero ver si, porque tengo un montón para hablar, que es lo más importante. El pecado de Amisrael sería que dieron el oro para hacer el becerro. Y, segundo punto, la pregunta es que si todo Amisrael piensa que eso es una delgada o no, no está 100% claro, pero sí que Amisrael no pararon todo esto. En eso pecan todos, Amisrael y Aarón. Aarón es más grave porque él es el líder. Obvio que Aarón no cree en estas tonterías. Y por eso siempre dice fiesta para Hashem mañana. Nunca hay idolatría en él. Nunca. Idolatría. Hay que lo obligan o le dicen a Senos y él lo hace. ¿Por qué habrá hecho un becerro? Porque era lo que se ofrendaba. O sea, teoría de Rabia de Abra y Meneza, Tauro, Astrología, ta, ta, ta. Me parece rebuscada. Teoría de Rambán, Najmanides, algo de la Kabbalah, el yor, que representa, no sé, también media rebuscada. A mí me parece más simple que era una deidad de Egipto. Bien clásica, que ellos la conocían de ahí. Seguramente que también estaba el de Rabia, que habrá, era más en eso. ¿Está bien? Y habrán dicho, Hacenos este. Creo que se dice, y tiene un nombre, si no me sé, ¿cómo se llamaba? Epis. Creo que se llamaba el dios Epis, que era la forma del becerro. Epis. Y era una deidad. Entonces, ¿por qué le habrán pedido? A lo mejor ese Epis representaba lo que te, lo que lidera el desierto. Yo qué sé. ¿Está bien? Entonces, por eso habrán hecho eso. ¿Está claro? Y si Moshe incidieron esa forma, lo prepararon y es lo que le habrán pedido. Por eso habrán hecho. Pero eso nos justifica, gravísimo. ¿Hay algún pasú que diga quién no pecó? ¿O no? No hay pasú que diga no pecó. Hay pasú que dice, pecó este o pecó este grupo. Eso lo tenemos. ¿Está claro? Ahora algo. Entonces, miren lo que hace Moshe cuando baja. Rápidamente. Acá tienen otra cosa fuerte. Leo rápido. Se volvió y descendió Moshe del monte. Con las dos tablas del testimonio en su mano. Tablas escritas de sus dos lados. Del uno y del otro estaban escritas. Las tablas de los diez mandamientos. Viene Moshe. Todavía no se las entregó. Las tablas eran obra de Dios. Y la escritura, escritura de Dios. Grabadas las tablas. Oye Yoshua la voz del pueblo cuando vociferaba. Y dijo Moshe. Voz de guerra en el campamento. ¿Qué vemos que Yoshua? No se enteró de todo lo que pasaba. Otra cosa interesante, entre paréntesis. O sea, Yoshua se quedó cuarenta días ahí. Otra cosa interesante. Moshe no tenía lo que comer. ¿Qué habrá comido Yoshua? Interesante. Ula Yoshua tampoco comió nada. O sea, lo veo a Yoshua como el seguidor de Moshe. Va a morir Moshe y Moshe dice, ¿quién va a seguir? Y Dios le dice, obvio, Yoshua. No por nada, Yoshua es el mejor. Y le contestó Moshe. Otra cosa interesante. Podemos ir seguro. Seguro, seguro. Que Yoshua no... Miren. ¿Qué le dijo Dios a Moshe? Moshe. Le dijo, Moshe voy a hacer de ti un pueblo grande, voy a destruir a todos y te... Si voy a destruir a todos y hago de Moshe un pueblo grande, ¿quién queda solamente? Yoshua. No, en el Pazuk diría que solamente queda Moshe. Y yo pregunto, Dios, ¿por qué no queda Yoshua si Yoshua no pecó? ¿No? ¿No? O sea, que el Pazuk dice, voy a crear de ti Moshe un pueblo, entiendo que no sostiene que lo va a matar a Yoshua. Y Yoshua también va a vivir. Ah, ven, entonces el Pazuk puede decir, voy a dejarte a ti solo, pero no significa a ti solo. Ven que a veces, como antes dijimos, todo el pueblo, que es todo, la mayoría. Ven que acá tengo un Moshe y yo sé que a Yoshua seguro lo deja, porque a Yoshua no lo va a matar, si a Yoshua no hizo nada. Bueno, sigo. Eso es una prueba de un Pazuk. Y acá viene lo que hace. Y le contestó a Moshe, no es voz de grito de vencedores, no es voz de grito de vencidos, voz de griterío yo oigo. ¿Cómo estás segura, Moshe? ¿Que no es por guerra? ¿Porque Dios le dijo? No porque lo vio, porque Dios le dijo. Va. Fue cuando se acercó al campamento, presta atención las palabras, se acerca al campamento y ve el becerro y las rondas. ¿Qué es lo primero que ve? O sea, Moshe viene de lejos. Está claro que ve todo a Israel según habla de él. ¿A qué apunta? El becerro. ¿Por qué dice que lo que ve es el becerro? Porque es el punto, es el pecado. Es el tema grave acá. Y que están haciendo una ronda. ¿Qué es una ronda? Majolot delante de él. Como que están bailando delante del becerro, ¿no? Idolatría, ¿no? Está claro que ese es el punto. Y miren lo que hace. Se enojó Moshe y dejó caer de sus manos las tablas, no dejó caer que se les cacheron. Y las rompió al pie del monte. Y ahora viene mi explicación, la pregunta. ¿Por qué Moshe rompe las tablas? ¿Rompe las tablas que Dios te dio? ¿Hay algo más sagrado que las tablas? Para que parezca que no hicieron ningún pecado porque no lo recibieron. Bueno, respuesta, tres respuestas o dos. Una, primera. ¿Qué está escrito acá? Dios existe, no. Y entonces Dios no lo va a romper. Esa es la pregunta. Pero estoy a, primero, ahí es la pregunta. ¿Cómo puede ser que Dios rompe las tablas? En las tablas de Dios tenés 21 nombres de Dios. O sea, Moshe está pasando por la prohibición de no romper el nombre de Dios. Porque está rompiendo el nombre de Dios, ¿no? Y no veo que Dios le dijo, estuviste mal, Moshe. Dios le da el ok. Dios le da el ok a Moshe. ¿Por qué Moshe las rompió? Ahí va. Una. Primero para defender a Misrael. Porque los tablas dicen, Dios existe, no tendrás otros dioses. ¿Y qué está Misrael? Pasó por eso. Es un documento contra a Misrael tremendamente. Deja mal parado a Misrael. Moshe Rabenu por eso quiere que el contrato esté roto, para que no deje mal parado a Misrael. ¿Se entendió? Sí. Está bien. O sea, para defender a Misrael, mejor que eso no esté ahí. Pero vamos a una interpretación, me parece, más fuerte. ¿Por qué a Misrael dice el becerro de oro? Vamos al tema. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué a Misrael dice el becerro de oro? Quería algo en lugar de Dios, ¿no? Algo así. O sea, ¿qué es el tema que todavía Misrael no tiene claro? ¿Qué va a pasar con él? Que Dios es Dios. Que Dios es invisible. Que Dios no tiene ni forma ni cuerpo. Más profundo. No hay, ahora, que no hay nada en este mundo, nada en este mundo, fuera de Allem, digno de adorar. ¿Está bien hasta acá? Y es obvio que este becerro, obvio a Misrael no la tiene nada clara, si acaba de ser un becerro de oro. Entonces, ahora bien, ¿no viene con las tablas? ¿Cuál es el riesgo que puede pasar ahora cuando Moshe viene con las tablas? Que adoran las tablas. Exactamente. Que digan, no es eso, son las tablas. No, pero es profunda, ¿eh? Miren, miren, no, no, miren el efecto perfecto de, no, miren lo que hace Moshe. Te rompe lo más sagrado que yo podría pensar que existe. Porque no hay nada más sagrado que las tablas. Al romper las tablas que estás demostrando, y ese es el mensaje buenísimo, es un mensaje de los trece principios de fe. Que no hay nada en el mundo digno de servir, solamente a Dios. Ni siquiera las tablas tienen esos nichos, chotos, que ahora voy a la propósito, oye. Hoy en día a todos se le da que duya, a todos. El que va del chavique es kadosh, la de las cintitas es kadosh, el jage es kadosh, no sé, la segulot, todo es kadosh. Viene a Rambo, dije a Rambo, porque tenía que decir, viene Moshe de Rabbeno y te dice, ¡Nada en este mundo es kadosh! ¡Solamente a Jem! A Jem es el... Mira, si vos me decís que hay algo que es kadosh, ya estoy terminando, hay algo que es kadosh, no tendría ninguna duda que me digas algo, yo, si me decís estos kadosh y estos kadosh, no tengo ninguna duda que la que pondrías en el top serían las tablas. No sería, ¿no? ¿Hay algo más? Obvio que las tablas le ganan al quebre esta de aquí, o las tablas le ganan, yo que sé, a una Megilá, ¿no? O inclusive a un Sefer Torá, ¿no? ¿Hay algo más sagrado que las tablas? Y hasta el Kod Shakodashim. Y en el Kod Shakodashim, en el Aron Abrit, en el lugar más santo, están las tablas. O sea, que el corazón de todas las tablas. Si rompes las tablas que estás enseñando, es buenísimo el mensaje. Que a Jem está sobre. ¡Claro! Que no hay nada en este mundo digno de adorar. O sea, que todo en este mundo, lo jombrino es kadosh, el único que es kadosh es a kadosh barujú. El mensaje es anti-idolátrico, pero hasta el final. ¿Entendió el mensaje anti-idolátrico? Tremendo mensaje anti-idolátrico al romper las tablas y que Dios le dé el ok. Dios le está dando el ok a eso. Le está diciendo, wow. ¿Y por qué ese mensaje era importantísimo? Porque Amisrael siempre como que quiere adorar algo. Entonces, si yo te digo, mira, si a las tablas las rompí, ahora seguro que no te le está adorada nada. Porque no hay nada más sagrado que las tablas. ¿Qué te demostré? Que no hay nada en este mundo digno de adorar solamente a kadosh barujú. ¿Se entendió? Y al final de todo, le funde el becerro de oro y se los hace tragar. ¿Para qué les hace comer el becerro de oro? ¿Para qué? Es impuro. Dos explicaciones. ¿Dónde dice eso? Dice el pasu. Lo leímos, pero después se le da bien. ¿Está bien? Se los hace tragar. No es desconocido. Podemos decir así. O que se está diciendo, mira por dónde entra, mira por dónde sale. Mirá. Mirá lo que hace tragar. O que le está... ¿Está bien? O que... Que no tiene ningún valor. Mirá, vos si te lo atraste a algo, que te lo tomás. Mirá por dónde entra, mirá por dónde sale. No es un Dios, una asquerosidad. O que les quiso decir, les quiso decir, ustedes pasaron como la provisión de adulterio. Así como una mujer, que... ¿Cómo se la probaba a una mujer? ¿Illazotá? ¿Cómo se la probaba? ¿Le hacían tomar el líquido? Acá como que le están haciendo tomar esto a todos para ver. El que pecó de verdad, ahí quedaba. Y el que no, a lo mejor te salvaba. Como una prueba. Como una prueba de Illazotá. ¿Pero por qué eso haría...? Es una simbólica. Dije simbólicamente. Porque es la misma... Porque encuentro dos lugares parecidos. La de Illazotá y este. Y las dos cosas es como que le hago a tomar algo. Y en las dos cosas hay como que se muere después. Ah, y hacer idolatría. Gracias. Gracias.